Recién llego de un conflicto que tuvimos ahí en Moral Manera, donde habían llamado por Face ayer a cargar en la zona de Vicuña Maquena, a una tarifa que no corresponde. Bueno, esta mañana temprano, 6 de la mañana, estuvimos haciendo guardia ahí, nos encontramos con los camiones, los cuales se les planteó la situación y se les explicó cuál era el problema, y bueno, no los dejamos cargar. Hablamos con la empresa Cargill, con la que venimos teniendo conflictos, el cual se habló con quien maneja el tema de la carga y dijo que no tenía ningún problema, que no cargaran los camiones, que se volvieran, pero tampoco nos dio la carga a nosotros y después terminaron dándole, en vez del largo que iba a salir a unos 750 pesos, cuando la realidad marca que tenemos que estar viajando arriba de los 850 pesos, le terminó dando el corto a camiones que le daban a Tosquita, a Cargill, mejor dicho, que son camiones de Tosquita y algunos de acá del pueblo, pero bueno, por lo menos lo importante es que la carga sea corta o larga, se cargaron con camiones del pueblo, que es lo que nosotros peleamos, ¿no es cierto?, que tiene que ser así, más en esta época de baja, que estamos trabajando poco y nada. Los 16 camiones que citaba eran foráneos. Tal cual, había camiones de Ingeniero Luigi, de La Pampa, de Santa Rosa, había camiones del lado de Firmá, Provincia de Santa Fe, son camiones que, bueno, andan dando vueltas o escuchan la carga y vienen y cargan y se llevan el cereal que nos corresponde llevar a nosotros. Por último, ¿hay alguna reunión prevista en los próximos días, antes de que comience la cosecha? Sí, nosotros tenemos para esta semana que viene una reunión en conjunto con el centro, de la cual vamos a sacar fecha y hora para una reunión para todos los transportistas de Vicuña Maquena, informándole cuál va a ser la tarifa que se va a trabajar, la metodología de trabajo, y después de esa reunión, programaremos una reunión como hemos hecho tiempo atrás, con los distintos dadores de carga, cerealeras y demás, para plantear la situación y cuál es la tarifa que nosotros vamos a trabajar.